...del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La activista Norma Ledesma, presidenta de la Organización Justicia para Nuestras Hijas, emitió un duro mensaje para el gobierno estatal, señalando que no han logrado recibir su máxima aspiración, la justicia. Y dirigiéndose al gobernador Javier Corral, Norma Ledesma, señaló que desde el nacimiento, hace 14 años de la organización, van cuatro gobernadores y ninguno ha cumplido con el clamor de las familias y víctimas. Y este nuevo amanecer no ha llegado a justicia para nuestras hijas, afirmó la activista social, refiriéndose al eslogan de la actual administración estatal. Señor gobernador, todo lo que las personas que han pasado anterior a mí han mencionado es cierto. Es la primera vez que un gobernador se sienta en esta fecha con la sociedad civil, se mezcla, y yo quisiera creer que dentro de cinco años pudiéramos llegar a decir que este gobernador sí cumplió. En 14 años de pasado sería el cuarto gobernador. Ninguno ha cumplido que este nuevo amanecer fuera para todos. Para nosotros aún no ha llegado. Todavía no lo vemos. Recordarles que nuestro querido estado de Chihuahua se ha sembrado la sangre inocente, se ha regado la sangre inocente de nuestras hijas, de nuestras hermanas, de nuestras madres, que siguen clamando justicia desde ese desierto, porque allí no las han dejado. Restos, pedazos, como lo han dicho más de una madre, lo que los perros nos dejaron. Y nadie, absolutamente ninguna autoridad, ha sido capaz de resolver esto. Ahí tiene usted este grito desesperado. Una vez más, efectivamente, Patricio Martínez, Reyes Baeza, César Duarte, y este sería el cuarto gobernador al que le toca a Norma Ledesma y las demás mujeres que luchan día a día por reencontrar a sus miembros de familia desaparecidas, a las que fueron asesinadas, le siguen llorando. Este grito desesperado, una vez más, aunque cabe decir que los crímenes, los llamados feminicidios, se registraron desde el sexenio de Francisco Barrio Terrazas, el anterior a Patricio Martínez, pero todavía no se encontraban con fuerza estas organizaciones de mujeres que tanto han hecho en favor de las mujeres. Y en otra información, luego de que trascendiera en redes sociales un video que evidenciaba la condición de las primeras tambien.